Bienvenidos una vez más a Arte al Natural, hoy tenemos una grata visita, nos visita una tingua azul, una especie de los humedales de Bogotá, entonces cuando la vean hay que cuidarla, no hay que arrojar las piedras ni alimentos, ellos buscan su propia comidita. ¿Cómo están? Yo soy David Navarro, hago parte de la Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico. Este ciclo de talleres está encaminado a la exploración de un arte como lo es la ingeniería del papel, acá tenemos nuestra abejita Bombus, que es un abejorro, acá está el tamaño de la flor y el tamaño real de nuestro abejorro. Este abejorro lo pueden conseguir en los videos de YouTube y ahí encuentran las instrucciones para descargar las plantillas, entonces si tienen dudas se comunican y acá se las resolvemos de cómo armarlo. Estos talleres son inicialmente de ejercicios básicos para la introducción a la ingeniería del papel, este es uno de los que hicimos la vez pasada, el cual pueden encontrarlo en los videos de Facebook del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar y hoy me encuentro en el aula ambiental, acá cerca al lago, con un bellísimo sauce llorón en mi fondo y los sonidos naturales del Jardín Botánico. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar. Como ya es costumbre, vamos a iniciar con los materiales, vamos a trabajar con lápices, tijeras punta roma para los más chiquitos, tijeras ya profesionales o de metal, cartulinas, un transportador, este fue el que imprimí, si no tienen transportador lo imprimí en papel reciclado y le puse cinta, nos funciona muy bien, papeles de colores y este es un adelanto, no les muestro mucho porque será para el mes de junio, una ranita dardo. Entonces, vamos a iniciar. Antes de iniciar me gustaría mostrarles un poquito del salón de clases. Y ahora sí, manos a la obra. Muy bien, antes de iniciar, como es costumbre, doblamos nuestro papel a la mitad. Ya previamente he adelantado lo que son los ángulos, este primero, tenemos acá un ángulo de 25 grados, lo voy a marcar un poco más, parejo. El de abajo es el de 180, que no vamos a usar, pero nos sirve como guía, que es una línea recta. Usamos nuestro transportador, recuerden, 90 grados, lo ponemos siempre en la línea central. Y ahí marcamos los grados que deseemos usar. En la parte de abajo, también tengo marcado a 25 grados, parejo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es recortar unas tiras de papel de colores. Esta parte la voy a acelerar. Listo, ya tengo mis papeles doblados. Entonces, ¿qué le hace falta? La pestaña, que es donde vamos a pegar. En la pestaña también podemos incluir ángulos, eso nos va a cambiar la forma. Entonces, para el primero, lo vamos a dejar derecho. Simplemente doblo un centímetro promedio hacia arriba. Y ahora, sin pasarme de la mitad, es decir, de acá, voy a quitar una esquina. Así. Estoy cortando las dos mitades y así. Y esto es lo que obtengo. Hay dos formas de pegarlo. Con la pestaña interna o la pestaña externa. No tiene que haber afectación. Se pueden pegar ambas pestañas hacia el frente. O ambas pestañas hacia atrás. Vamos a pegar la primera. Muy bien, aquí acompañados de sonidos naturales. Podemos pegar las dos a la vez. Pero, para una mayor confirmación, lo que hago es siempre pego primero una. Si los ángulos son simétricos, puedo hacer esto. Si pego... Voy a marcarlo acá para que se note. Si pego separado de la mitad, algo así. Ocurre que se nos va a rasgar el papel. Si lo pego antes, se nos va a arrugar. Tiene que quedar bien pegado en el centro. Entonces, una forma es pegarlo acá. Y lo puedo pegar acá de una vez a los grados. O puedo cerrarlo. Aplicarle pegamento. Estrictamente el necesario. No me puedo pasar. Y cierro el cuaderno. La hoja de nuestro libro. Aprieto. Y abro. Hay que dejarlo secar. Como ven, tenemos un ángulo de 25 grados que funciona muy bien. Se despliega muy bien. Vamos a ver qué ocurre si lo pegamos al revés. Entonces... Ah, pero dijimos que a este le íbamos a hacer algo diferente, ¿no? Voy a usar las guías de la tabla para marcar. Y recortar una línea recta. Voy a marcar acá. Un centímetro aproximadamente. Le voy a quitar. Y le vamos a dar un ángulo a este mismo. Entonces... Cojo mi transportador. Lo ubico. Aquí alcanzo a verlo. Está en 90. Acá en 90. Vamos a darle un ángulo pequeño de 10 grados. No mucho. Si lo vemos, no está simétrico. Entonces doblo. Y voy a dejar las pestañas visibles. Acá quedaron las pestañas escondidas. Y aquí van a quedar visibles. ¿En qué caso se utilizan? No. Ya es cuestión de cada uno. Bueno, si esto va a ser impreso, esta parte de las pestañas tienen que ir, obviamente, con la parte de la imagen que esté acá. Entonces, acá tenemos 10 grados en nuestro papel y 20 grados en la base. En el ángulo de la base. Y lo tenemos enfrentado. Entonces... Aplico pegamento. Que me quede bien esquineado. Reviso. Acomodo. Y ahora voy a pegarlo al otro lado. Cierro mi cuaderno. Aprieto. Aprieto. Y abrimos. Como vemos, nos funciona muy bien. A 20 grados. Y 10 grados acá, si nos inclino un poco. Dependiendo de lo que se quiera. Podemos conformar una pared. Una montaña. Podemos pegarle más elementos acá. De hecho, peguémosles algunos de los que sobraron acá. Simplemente como decoración. Y lo que tenemos que ver es que los mecanismos cierren bien y no se arruguen entre ellos. En nuestro abejorro, cuando ustedes vean el tutorial, lo van a descubrir. Tenemos estos que son empujadores que van por dentro del cuerpo y llegan a esta parte. Lo voy a despegar y después lo arreglo. Llegan acá. Esos empujadores también sirven de fuerza a esta parte del cuerpo central. Las patas lo que hacen es la acción de tirar al abrirse. El cuerpo genera volumen. Tenemos unas alas que imprimí en acetato. Y les coloque un vinilo con holograma. Un vinilo transparente. Entonces observen. Y acá al lado pues va información de los polinizadores del jardín botánico. Para que no se los pierdan. La idea es que vamos a armar un libro que tenga todos nuestros elementos que hemos visto durante estos meses. Si quieren más información me pueden escribir a curaduria.jardinbotanico.com Si necesitan los videos, si quieren las guías para imprimirlas, con mucho gusto se les facilitará sin ningún costo. En YouTube pueden conseguir tres tutoriales. Incluyendo este. Este todavía no. Este todavía no. Este va para junio. Ese sería nuestro cuarto tutorial. Y nuestra cuarta hoja del libro del jardín botánico. La invitación es a que jueguen con los ángulos Rayen. Recuerden que podemos tener ángulos encontrados. Que no tengan la misma distancia. Que nos van a generar diferentes movimientos. Y que a esto le podemos adicionar elementos que vamos a ver en el siguiente video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en este emocionante mundo del papel. Recuerden los ángulos. Nos ayudarán a que todos los mecanismos sobresalgan. Y tengan un movimiento bastante fluido. Aquí tenemos. No se los puedo mostrar. Porque esta es una sorpresa. Va. También. Un empujador con ángulos. Entonces. Recuerden. Cualquier inquietud. Me escriben al correo. El primer video se encuentra en Facebook. En el Facebook del jardín botánico. Ustedes entran a videos. Y ahí lo encuentran. Entonces. Un abrazo. Soy David Navarro. De la Subdirección Educativa y Cultural. Y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.